Hoy vamos a ver el tema 4, que son matrices. Ya hemos visto lo que eran listas de caracteres, o sea, cadenas de caracteres, que no eran más que unas listas especiales con una secuencia de caracteres. Estas listas tenían la particularidad que no eran modificables. Yo una cadena de caracteres no la puedo modificar. Eso es algo que en los lenguajes de programación más modernos se mantiene, por ciertas ventajas que no voy a explicar. Pero casi todos los lenguajes de programación más modernos, las cadenas de caracteres no se modifican. En el tema siguiente vimos las listas. Las listas también son una secuencia de cosas. ¿Qué cosas? Pues cualquier cosa en informática. Puede ser de números, puede ser una secuencia de... de cadenas de caracteres, puede ser una secuencia de números complejos, puede ser una secuencia de objetos. Vamos a ver si os puedo meter algo de objetos en este curso. No sé si podré, pero algunos objetos sí que veréis, como conjuntos y diccionarios. El diccionario será necesario para hacer el ejercicio del buscador. En la práctica, el trabajo de la asignatura que es el buscador. Entonces, eso se hace con programación orientada a objetos. Casi todo lo que ponéis un punto y a continuación algo más, eso suele ser un objeto. Por ejemplo, si yo pongo comillas, pongo lo que sea, cierro comillas y punto, y pongo lo que viene a continuación, que hay muchos métodos, pues es que decir que en Python si pongo hola mundo y pongo... Ahora no me sale. Pues estas cosas de aquí quiere decir que el objeto es la cadena de caracteres y eso son operaciones que se hacen sobre ese objeto. Hoy veremos más. Por lo tanto, las cadenas de caracteres son objetos. Como no vamos a ver programación orientada a objetos, simplemente deciros que son... Los objetos son cosas informáticas, por así decirlo, que tienen un valor o varios valores y ciertas operaciones que se realizan sobre esos valores. En este ejemplo, el objeto es la cadena y estas son las operaciones que yo puedo hacer sobre esa cadena. ¿Me entendéis? Esos son objetos. En listas lo vimos. El appen de una lista si yo hago a es igual y pongo a punto, pues me salen las operaciones que yo puedo hacer sobre esa lista. ¿Correcto? Entonces, también son objetos. Y hay que distinguir. Esas operaciones se llaman métodos. Y hay que distinguirlo un poco de las funciones, que las funciones no están sujetas a ningún objeto específico, sino que puedes utilizarlos con los objetos de los tipos que requieran esas funciones. ¿Correcto? Muy bien. Pues ya vimos listas también, que era una secuencia de lo que ya he dicho, de cualquier objeto en Python. en Python. Y hoy vamos a ver matrices que no son más que listas que tienen unos objetos que son otras listas. Es decir, listas de lista. ¿Entendéis? Si yo quiero crear una matriz, por ejemplo, aquí, voy a ampliar con Zoom, si yo voy a crear una matriz, pues yo puedo crear, voy a poner M, porque es la típica variable que se utiliza cuando trabaja con matrices en Python, es igual y como yo quiero crear una lista, pues tengo que empezar por corchetes. Con esto creo la lista. Pero yo quiero crear una lista de listas. Entonces, en vez de poner valores aquí como elementos, lo que voy a poner son listas. O sea, aquí meteré una lista, aquí meteré otra lista y aquí meteré otra lista. Voy a poner un ejemplo de... Y en cada sublista pues ya pongo los valores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los valores que me salgan de las narices, claro, o los que yo necesite. Y si yo hago esto, pues tengo esto de aquí. Si lo vemos aquí, que creo que se ve mejor, si lo despiego, aquí se ve un poquito mejor la forma de matriz. Pero son formas distintas de representar una matriz. Es la forma en que representamos la matriz. Nosotros la podemos representar de forma matemática, con los paréntesis y con los números por filas y columnas. Las podemos representar en una sola fila, como vemos ahí arriba, o la podemos representar pues como nos salga de las narices. Incluso con una gráfica la podemos representar una matriz. ¿Entendéis? ¿Vale? Son formas de representar la misma información. Pero es así como se crea una matriz en Python. no tiene más secreto. ¿Entendéis? Es lo que ya hemos visto en listas que se aplica en matrices. Aquí vemos el ejemplo que acabo de poner donde 1, 2 y 3 sería la primera fila, 4, 5, 6 sería la segunda fila y 7, 8 y 9 sería la tercera fila. Si yo quiero acceder a un elemento de una de las filas ¿qué tengo que hacer? Pues primero decirle poner la variable voy a clasificar y poner el nombre de la variable y entre corchetes voy a poner en qué fila quiero recordar que en Python siempre en Python y en casi todas lenguas de programación siempre empezamos a contar desde el 0 pues si yo quiero acceder a la segunda fila voy a poner un 1 y si yo voy a poner quiero acceder al tercer elemento de la segunda fila voy a poner un 2 ¿qué valor me va a mostrar? Os digo tres opciones ¿un 3 un 6 o un 9? ¿quién dice un 3? con este valor con un 1 aquí y un 2 aquí ¿quién dice un 3? ¿quién dice un 6? ¿quién dice un 9? ¿tú qué dices? que no has hecho nada un 3 ¿por qué? recordar que empezamos ¿vale? por eso hago estas preguntas para que os deis cuenta ¿vale? la primera fila es 0 la segunda fila es 1 ¿ok? entonces estoy en la segunda fila y pongo un 2 en la columna pues sería el 4 sería el 0 el 5 el 1 y el 6 el 2 casi todo habéis acertado esto si si yo en vez de poner esto pusiera directamente m entre corchete 0 ¿qué me devolvería? ¿qué tiene m entre corchete 0? en este ejemplo la primera fila como objeto tiene guardado toda una lista entonces yo pongo esto me sale la primera fila como habéis dicho ¿dudas? ¿lo veis claro? esto parece que es fácil ¿no? y esa esa matriz representaría con símbolos matemáticos eso de ahí si no me equivoco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 es lo mismo donde empezaríamos a contar desde 0 para las filas y desde 0 también para las columnas un segundo que me ha salido mal un segundo ¿vale? podemos utilizar el asterisco para crear vectores con el mismo valor como vimos en listas si yo hago esto v de corchita es 0 por 6 me genera esto pero ¿puedo hacer lo mismo para crear una matriz? creo que ya lo habéis visto la solución ¿quién dice que sí? ¿vale? pues no no ¿por qué narices no? ¿por qué narices no? porque parece lógico y vamos a probarlo voy a decirle que quiero inicializar toda la matriz N o por ejemplo la matriz N la quiero que empiece que sea una que esté inicializada a 0 la multiplico por 6 ¿vale? y quiero que además sea una matriz de 3 por 6 pues haría esto primero crearía una lista de 6 ceros y después esa lista la multiplicaría por 3 y crearía una matriz de 3 por 6 y parece que funciona porque si yo hago esto en N fijaros aquí ahí perdonad que no he hecho zoom fijaros aquí yo he hecho a la lista al elemento 0 lo multiplico por 6 y creo una lista de 6 eso parece que funciona y eso parece que es correcto pero después multiplico por 3 y aunque parece que funciona correctamente que vemos aquí que ha creado una matriz de 6 elementos por 3 tiene una cuestión importante que si yo modifico un elemento por ejemplo este y le pongo un 5 ocurre una cosa curiosa que me sale 5 en todos los elementos en todas las listas en la posición que yo he definido queda 1 ¿correcto? fijaros como en la posición en la segunda posición que es con el índice 1 pues en todas las listas me sale un 5 sin embargo si yo hago lo mismo con M va a pasar lo mismo si yo visualizo si yo visualizo pues vemos bueno he puesto un 5 voy a haber puesto una cifra distinta voy a poner 21 para que se vea claro que es distinto si yo pongo M para visualizarlo vemos que solo tiene un 21 la primera fila y eso ¿y qué ha cambiado? si son las dos matrices lo único que ha cambiado es la forma en que yo las he creado M si vemos como yo he creado M yo la he creado así sin embargo M la he creado así ¿por qué no es lo mismo las dos formas de crearlo? pues esto tiene que ver con la forma en que almacena la información en Python en memoria y esto es una característica de programación os voy a explicar la razón pero para que lo sepáis de forma fundamental pero no es importante a la hora de programación lo que tenéis que saber es que no tenéis que utilizar la forma de crear las matrices como he hecho con N si no vais a tener que crearlas de otra forma que os voy a explicar ahora ¿entendéis? ¿cómo crea las matrices en memoria? pues si yo hago esto A es igual a 0 por 6 lo que me crea es una lista con 6, 0 hasta aquí todo perfecto y eso se queda en memoria esa lista está en una posición de memoria determinada en donde la variable A apunta a esa lista cuando yo mencione A lo que va a hacer es ir a esa posición de memoria y va a ver qué valores tiene esa lista ¿correcto? cuando yo hago M es igual a U A V me he equivocado un segundo en este ejemplo sería A en este ejemplo sería A que sería lo equivalente para que nadie se confunda a poner esto sería lo mismo ¿vale? ambas soluciones serían lo mismo cuando yo hago esto lo que me va a hacer es crear tres filas en donde todas ellas apuntan a la misma variable no está guardando una copia de A tres veces sino la posición de la variable A o en el segundo caso de esta matriz en memoria tres veces entonces no está duplicando entonces cuando yo hago esto lo que está haciendo es poner en el elemento cero en la primera posición estoy metiendo un uno pero también lo estoy metiendo en el uno de la segunda y en el uno de la tercera automáticamente porque las tres filas apuntan a la misma lista esto es un aspecto técnico de conocimiento de cómo funciona por debajo la programación realmente si no queréis si no os acordáis de esto no pasa nada lo que tenéis que tener en cuenta es que así no debemos crear la lista yo no debo crear la lista las matrices haciendo esto esto no yo puedo crear listas eso sí pero no matrices haciendo esto la forma de hacerlo correctamente sería así en vez de crear una única lista yo creo todas las que yo quiera con un for ¿entendéis? ¿lo ves? creo una matriz vacía y le voy añadiendo listas de seis elementos cada cada vez que yo llamo hago una llamada a esto de aquí me crea una lista nueva no es la misma por lo tanto si yo hago a es igual a cero por seis y después pongo b es igual a cero por seis son dos listas completamente distintas si yo pongo a de uno es igual a uno pues a valdrá esto pero b no habrá cambiado sería la misma si yo dijera que c es igual a a si c es igual a a como ambas variables apuntan a la misma lista si yo modifico c pues a también se modifica por eso cuando yo creo una matriz y la quiero poner a ceros la tengo que crear así si la quiero poner a uno ¿qué tengo que hacer? ¿cómo? exacto en m.apen en vez de poner corchetes cero pongo corchetes uno ya tengo todo inicializado toda la matriz a uno podemos ver el ejemplo yo voy a crear una matriz m ahora sí que la voy a crear perdón n ahora sí que la voy a crear bien voy a iniciar la edición a cero y aquí pondré la dimensión que yo quiero por lo menos el número de filas el número de filas que tiene la matriz de qué tamaño la querés crear de 10 pues pongo 10 dos puntos y ahora creo cada uno de los elementos punto apen ¿con qué quiero inicializarlo? con 12 o con el secreto del universo 42 pues ¿de qué dimensión la quiero crear? ¿en qué número de columnas quiero crearla? pues por ejemplo de 5 10 por 5 pues pondría aquí un 5 y con esto ya tengo una matriz que si la vemos aquí ¿qué he hecho? me he equivocado ¿vale? quería utilizar N ¿vale? entonces a ver si no me he equivocado ahora aquí vemos una matriz que tiene 10 filas y 5 columnas ¿me veis? me miráis como si fuera esto raro ¿lo entendéis? ¿sí? ¿lo entendéis? es simplemente tener la fórmula incluso podéis crear una función que haga esto yo creo si yo quiero crear una función que me cree matrices con un único valor pues ¿qué haría? no tengo el paizón ya estaba en paizón yo quiero crear una función que sea crea matriz y le digo el tamaño de N y el tamaño de M pues lo único que tengo que decirle es M es igual a corchetes por I in range de el primer tamaño y después M punto A pen de el valor me ha faltado el valor esas serían dimensiones aquí pondría el valor pues el valor y eso lo multiplico por M y finalmente devuelvo la matriz M ¿vale? recordad que las mayúsculas no son iguales que las minúsculas yo pongo un M aquí esta variable es distinta a esta M de aquí entonces en mi programa en mi programa yo puedo utilizar esa función quiero crear una matriz pues le digo N es igual a crea matriz de 10 por 5 y con el valor 42 y automáticamente N tendría esa variable si la tenéis inútiles ya no tenéis que aprenderos esta fórmula esta fórmula de aquí ni hacerla en el examen ni perder tiempo porque la tenéis ya hecha y la habéis metido en útiles eso lo mismo con el multiplica matrices el resta matrices el suma matrices que vamos a ver hoy os recuerdo que esto no entra para el primer parcial entra para el segundo ok ¿cómo calculamos las dimensiones de una matriz N ¿cómo sabemos? lo sabemos porque lo hemos puesto nosotros pero ¿y si por alguna cosa hemos creado algo que me crea una matriz dependiendo de unos datos que nosotros no controlamos? ¿cómo sabemos sus dimensiones? ¿cómo sabemos que es 10 por 5 o 10 por 2? pues con el length de tal forma que yo si pongo length de N me va a devolver el número de filas y si pongo el length de N entre corchetes cero me va a devolver el número de columnas de la fila cero porque si yo le digo que N entre corchetes 1 en vez de valer la matriz que yo he puesto antes vale esta matriz y miramos N vamos a mirarla aquí vemos que la fila 1 que no todas las filas tienen porque sea del mismo tamaño eso aunque parezca ilógico en matemáticas porque las matrices todas tienen que tener todas las filas tienen que tener ningún tamaño en programación se permite y tiene su utilidad en ciertas cosas ¿entendéis? pero para que veáis la diferencia entonces yo puedo poner el length de N entre corchetes cero pues no tiene por qué coincidir con el length entre corchetes 1 pero si construye vosotros la matriz y la matriz tiene que ser de ciertas dimensiones y todas las filas tienen que ser de la misma columna pues con comprobar la primera fila pues no hay ninguna equivocación sabéis que el length entre corchetes cero será igual a el length de N entre corchetes cualquier otra fila de esa matriz porque habéis creado vosotros la matriz sabéis que todas las filas tienen la misma columna solamente si la modificáis después o por alguna orden de programación o no os equivocáis pues ¿entendéis? voy a ver si encuentro algún ejercicio práctico en donde necesitéis matrices de filas distintas para que veáis su utilidad en la vida de la programación que quizás en matemáticas no tenga esa utilidad ¿preguntas? ¿pasta aquí? ¿os habéis perdido? entonces por ejemplo aquí yo puedo crear una matriz con lo que ya he comentado en donde cada fila tenga tamaños distintos no hay ningún problema en programación aunque en matemáticas eso sea más raro que un perro verde ¿eh? por ejemplo queremos queremos crear una matriz unitaria ¿cómo la creamos? ¿se ocurre de alguna forma? ¿lo hago yo? bueno ¿qué es lo que tengo que hacer? vamos a crear una matriz unitaria que voy a llamar U para empezar la inicializo a cero a vacía perdón la inicializo a vacía y ¿de qué tamaño? pues ahora voy a especificar el tamaño o mejor más que hacer esto voy a crear una función que me cree una matriz unitaria y le digo el tamaño del número de filas el tamaño del número de columnas ¿vale? y hace falta que le dé un valor ¿no? porque la matriz unitaria es siempre tiene el mismo valor en la diagonal que es el valor 1 corregirme si me equivoco matemáticos ¿eh? entonces ¿qué voy a hacer? pues como ya he dicho inicializo la matriz en vacío recorro un número de veces tantas como filas quiero crear creo la matriz con el valor con el valor cero y ¿qué hago ahora? pues poner en la coordenada si estoy en la primera iteración del for tendrá que ser en la 00 si es en la segunda tendrá que ser en la 11 si es en la tercera iteración tiene que ser en la 22 ¿quién me está contando el número de iteración en el que estoy? ¿qué variable tengo que me empieza a contar desde cero hasta el número de filas en el que estoy? i ¿lo veis? como i en este for me va desde cero hasta n si yo pongo raise de n me va a ir desde cero esto es equivalente a poner esto es igual por cosa que esto es más abreviado pues lo único que tengo que hacer es decirle que en n entre corchetes es i y entre corchetes es i es igual a 1 ¿lo veis? y después devuelvo esa matriz que acabo de crear para que pueda utilizarla yo en mi código si yo creo n creo una matriz si hago una u crea matriz unitaria de 10 por 5 pues así yo creo una matriz de 10 por 5 ya tengo esa función y ya la puedo utilizar toda mi vida ¿entendéis? ¿lo veis? ¿cómo podríamos mejorar rápidamente este programa? pues bueno ¿y si yo en vez de decirle crear una matriz unitaria yo quiero crear matices diagonales con un valor determinado en la diagonal pues yo puedo en vez de hacer esto miraros el truco yo creo una matriz diagonal diagonal de n por m más el valor de la diagonal y aquí aquí en vez de meter un 1 ¿qué voy a meter? valor y como ya tengo esta en la matriz unitaria ¿qué puedo hacer? para hacerlo rápido para reutilizar la función en diagonal si yo digo simplemente pues una matriz unitaria es una matriz diagonal de n por m cuyo valor siempre va a ser 1 ¿lo veis? ¿cómo es útil reutilizar las cosas? ¿cómo hay que pensar en en la reutilización? muy bien por ejemplo yo quiero rellenar una matriz con valores introducidos por teclado pues ¿cómo lo haría? voy a crear un programa nuevo a ver ya tengo demasiados aquí ¿vale? y aquí pues quiero rellenar una matriz por teclado entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacer varias opciones primero pedirle los valores de esa matriz las dimensiones de esa matriz por ejemplo pedirle los valores de n y m n es igual a int de input que sea dame el número de filas haríamos lo mismo con el número de columnas dame el número de columna y ahora ¿qué tengo que hacer? recorrer tanto las filas como las columnas tantas veces y pedirle números al usuario por ejemplo puedo hacer lo siguiente recorrer recorro las filas por cada una de las filas recorro las columnas y le voy pidiéndome y le voy pidiendo las posiciones valor es igual a voy a hacer que sean números reales de input dame el valor de la posición bueno de y pongo aquí un valor y aquí pongo otro para que me aparezca y coma j y le pongo aquí y dos puntos ¿esto para qué lo hago? ¿para qué hago esta marrana de aquí? pues para que me aparezca dame el valor de cero coma cero entre paréntesis dame el valor de uno coma uno y yo voy dándole el valor y sé en qué posición estoy dándole el valor una vez que tengo el valor lo que tengo que hacer es crear la matriz meter la matriz en ese sitio pues aquí lo que voy a hacer es crear una matriz vacía aquí lo que voy a hacer es crear un vector vacío que voy a llamar v y aquí lo que voy a hacer es añadir al vector ese valor voy rellenando ese vector y una vez que termina este nivel que he terminado de rellenar todos los vectores lo añado ese vector a la matriz aquí creo que os acabo de matar ¿no? voy a depurar para que veáis lo que hace muy bien vamos primero a ejecutarlo dame el número de filas voy a poner poco porque si no tengo que introducir muchos números voy a decirle que el número de filas es 3 bueno voy a parar un segundo programa voy a imprimir el resultado voy a hacer algo con esto voy a decir print m porque si no no vamos a ver nada entonces voy a volver a ejecutarlo dame el número de filas 3 filas dame el número de columnas 2 columnas y ya me empieza a pedir el valor de la columna de la fila 0 y la columna 0 que es esto que aparece aquí es este format de aquí ¿vale? esto que he puesto aquí ¿vale? con i y j veremos cómo en cada iteración van cambiando los números pues decirme números ¿qué? 1 ahora me dice la segunda columna de la primera fila ¿otro? 2 van a ser originales dan el valor de la primera fila de la primera columna de la segunda fila de la primera columna 0 ¿me habéis dicho por aquí? sí ¿qué más? 0 ¿qué más? de un número 3 7 y fijaros cómo me ha creado una matriz metiéndole yo a cada elemento de la matriz el número que yo he introducido ¿cómo funciona? vamos a depurar para ver cómo está funcionando el programa pongo un punto de ruptura aquí le voy a depurar le doy aquí ¿vale? me va a pedir el número de filas voy a cambiar voy a poner 2 por 3 para que sea algo distinta aquí ya vemos las variables que he metido porque se ha parado el programa se ha parado en este punto de ruptura con estas variables tengo la variable n el número de filas que yo quiero es 2 el número de columna es 3 voy a crear una matriz vacía creo una matriz vacía y aquí me aparece pues una matriz vacía no tiene más secreto ahora creo una variable i que va a ir desde 0 hasta n y va a empezar desde 0 pues vamos a ver si pasa esto hago un f8 o he apretado f9 creo que he apretado f9 si he apretado f9 perdonad vuelvo a empezar aquí nueve filas dos tres a ver si no me equivoco el f8 aquí vale he creado la m y aquí aquí fijaros como también el pie chart me muestra lo que va teniendo los valores no tengo que ir aquí abajo otra cosa que te facilita el pie chart y sabemos que i vale 0 en esta iteración y creo una lista nueva en este nivel vacía también entonces tengo una lista v que está vacía si yo pongo creo una variable j que va a ir hasta n no hasta n sino hasta n y después yo tengo pues ya le pido el valor donde aquí me va a aparecer dame el valor de espacio abro paréntesis y esto este 0 de aquí va a corresponder al valor que tiene i ¿cuánto vale i? pues hemos visto que vale 0 y el segundo va a corresponder el corchete es 1 va a corresponder con el segundo parámetro del format que es j ¿cuánto vale j? 0 pues entonces cuando ejecute esto ¿qué me va a imprimir? me va a imprimir dame el valor de el valor de i que era 0 y el valor de j que es 0 yo aquí le pongo un valor me dijiste 5 y continúo con la depuración ¿qué me va a hacer esto? porque aquí lo único que tengo ahora es una variable que se llama valor y que tiene un valor flotante que es 5 de coma flotante que es 5 cuando yo haga esto esta matriz que tengo aquí va a tener ese valor 5 añadida fijaros como esa matriz de su vector de v tiene un 5 la matriz m todavía no tiene nada no tiene ningún valor pero yo le voy dando valores me pide otro valor yo le doy un 3 vuelvo a iterar ahora j vale 1 fijaros como va cambiando dependiendo de lo que vale j ahora j vale 2 pues lo que me aparece es voy a poner un valor negativo y el vector v pues va teniendo sus valores cuando llega aquí j ahora mismo vale 2 y m vale 2 por lo tanto como m j es igual a m el for se acaba ¿vale? porque tiene que la condición del for es que sea menor que m por lo tanto me voy aquí ya no ejecuto estas dos instrucciones como no ejecuto estas dos instrucciones ejecuta esta ¿qué va a hacer? añadir a m el valor que tiene actualmente v ¿qué valor tiene v? esta lista de aquí fijaros como ahora m es una matriz es una lista de listas que tiene la primera elemento la primera fila el vector ahora v que valía esto lo voy a va a cambiar ya v no va a tener el valor que tenía antes sino que tiene otro valor el valor que tenía antes no desaparece sigue en memoria y por eso m no va a cambiar cuando yo hago esto le estoy diciendo que el valor de v va a cambiar pero el m no va a cambiar entonces v lo inicializo otra vez a cero y automáticamente pues me va a pedir los valores 3,14 ¿vale? aquí va a ir añadiendo a v pues los siguientes valores el 8 no se que le he dado pero no me va ¿vale? simplemente no se que he tocado he tocado una tecla y ahora ya no me ejecuta el programa darle aquí algo habré hecho verano vale le he metido un carácter aquí en el 8 al escribir he metido un carácter porque me he tocado invisible un espacio o algo no me acuerdo qué y se ha rayado ¿vale? y automáticamente pues me rellenaría el sistema con la matiza que yo le doy lo veis ahora que he depurado lo veis mejor cómo funciona el programa más cosas que podemos hacer con las matrices por ejemplo pues crear una matriz con valores de tamaño n por m pues nada yo voy a aprovechar voy a crear una función que se llama introduce matriz de n y m que lo que tengo tenga es esto y que lo que haga es devolver m ya tengo esta matriz para utilizarla en futuros ejercicios en futuras que me pide el ejercicio que introdujo una matriz pues ya tengo esta función hecha y la tengo ahí e introduce matriz y ya sin ningún problema le digo n por m y ya está ¿vale? y ya puedo utilizarlo aquí por ejemplo n es igual a introduce matriz de n por m ¿correcto? algunos me podríais decir ¿por qué no metéis esto de aquí también? si meto eso de aquí aún me ahorro más trabajo no tendría que hacer en el futuro e introduce no sé qué introduce no sé cuánto ¿vale? bueno podría ser que fuera podría ser una opción pero en este caso aunque no sea todo correcto yo prefiero que lo haga afuera y en todo caso me cree otra función que englobe las dos ¿por qué? porque así si n y m por alguna razón las introdujo de otra forma que no sea por teclado pues esta función la puedo seguir utilizando ¿entendéis? ¿lo quiero decir? podría yo lo que haría si yo quisiera hacer esta función pues sería de introduce matriz de introduce matriz sin introduce dimensiones y dimensiones ¿vale? hago esta y lo que hago es decirle lo primero y después que me introduzca estos valores y después introduce matriz de n por n ¿vale? y tengo las dos funciones no solo una ya puedo utilizarla para más cosas y una la reutilizo para la otra ok bueno habéis visto que es un poco coñazo también introducir las matrices por fil y columna lo ideal sería por ejemplo introducir matrices en una sola línea eso lo podemos hacer utilizando lo que hemos visto de operaciones con cadenas en clases anteriores por ejemplo voy a crear una una función que se llama introduce vector introduce vector y y lo que yo hago es un cadena es igual a input de dame un vector dame los valores del vector separados separados por comas ¿qué voy a hacer después? hacer un split hago lo que voy a hacer es valores es igual a cadena punto split y le digo que lo que me va a me lo va a separar por por comas entonces lo que antes tenía el 1,2,3,4 por lo que me va a hacer es crear una una lista de cadenas con la cadena 1 con la cadena 2 con la cadena 3 y después lo que voy a hacer es recorrer esa cadena y convertirlo a números por y por valor in valores creo el vector vacío antes fijaros que esto se sigue siempre el vector vacío o la matriz vacía se genera se crea antes de entrar en el for ¿vale? y lo que voy a hacer es convertir esos valores en vale vale lo convierto a float ese valor y después devuelvo return v ¿no lo veis? vamos a depurar para que lo veáis primero vamos a hacer vamos a juntar para que veáis lo que hace dame el número de filas 5 bueno esto es de antes vale dame los valores del vector separados por coma yo lo voy a decir 1,3 1,8 3,14 coma menos 1 ¿vale? y me va a crear un vector como he pedido que me lo cree ¿sí? esa es la forma abreviada ahora os lo explicaré ¿vale? bueno eso es una forma hay una forma abreviada de hacer esto en Python porque Python permite hacer ciertas cosas muy especiales entonces os lo voy a explicar pero me da igual como lo hagáis podéis hacerlo de una forma o de otra podéis aprender de una forma o de otra yo veo más lógica esta para la gente que no sabe en profundidad Python ¿vale? pero primero voy a depurar esto para que veáis como se hace vosotros después lo utilizáis con la fórmula que más rabia os dé ¿vale? si os gusta esta o la abreviada si os fijáis voy a poner el punto de ruptura aquí también para que veamos lo que hace voy a depurar espérate antes de depurar bueno esto lo quería haber quitado para que no pero bueno aquí se me queda se me queda parado aquí vector todavía no vale nada no tiene ningún no está definido voy a entrar dentro de la función con f7 con f7 me voy a dar el f8 que me saltaría la función de abajo y voy a dar el f7 para entrar aunque tengo aquí un punto de ruptura y me hubiera parado igualmente en el punto de ruptura le pido la cadena me pide la cadena y yo se la doy y voy a poner un espacio a ver si funciona no me acuerdo si funcionaba ¿vale? veremos como se arregla lo del espacio si no funciona y ahora estoy aquí acabo de introducir la cadena pues ahora lo que va a ser cadena si nos fijamos tiene esta cadena de aquí ahora veremos que hace el split el split lo explicamos en el tema 3 que lo que hace es dividirme una cadena por un carácter dado o por una secuencia de carácteres entonces yo le estoy diciendo que me lo divida por comas y lo que me va a hacer fijaros que me va a crear una lista de cadenas de caracteres divididos por separados por la coma fijaros que aquí ya no sale la coma que aparecía aquí ¿vale? y sí que me salen los números pero siguen siendo cadenas de caracteres yo no puedo operar con ellos yo no puedo hacerle 3,14 más 3 para que me dé un 6,14 ¿entendéis? tengo que convertirlo cada uno de esos elementos los tengo que convertir a enteros y para eso hago el siguiente bucle por cada valor ya me he vuelto a equivocar vale he petado F9 en vez de petar F8 vale ya me ha salido el resultado y me ha cagado todo la demostración vale voy a parar la depuración y voy a volver a ejecutarlo pero esta vez voy a parar aquí como ya hemos visto voy a quitar esto primero que no no me mola nada aunque me da error me da error porque abajo no tengo lo voy a copiar y lo voy a poner debajo aquí ¿vale? voy a quitar estos puntos de ruptura que yo ya sé que hace cuando llegue aquí y me voy a quedar aquí que es donde me he quedado antes lo cambio el punto de ruptura entonces cuando ejecute en vez de irse a donde se había parado antes se va a parar justo ahí voy a ejecutarlo me dice que introduzca 1,2,3,14 menos 1 y 1,8 con un espacio a ver si funciona que no me acuerdo entonces sabemos que vectores vale esto entonces si yo recorro vectores cada uno de estos elementos cada uno de estos elementos pues la primera vez que haga este for pues valdrá 1 el segundo el 2 la tercera el de 3 entre comillas todo entonces vamos a ver el primer valor es 1 y lo que hago es añadir a esta cadena ese mismo valor pero convertido en número real y lo que hago es fijaros que el valor que tenía antes pues ahora en v se ha convertido en un valor real si sigo iterando pues estos valores ahora viene el 3,14 entre comillas y cuando yo se lo meto a v ya las comillas han desaparecido porque lo he convertido en un número real vamos a ver que hace con el 8 que en 8 es seguro si va a funcionar con el 8 como hay un espacio se lo traba el int es capaz de eliminar los espacios y no hay ningún problema muy bien y así ya tengo v que ahora vector pues vale eso que acabo de introducir ¿vale? entonces si yo quiero crear una función que introduce matriz introduce una matriz en horizontal pues puedo crear aquí introduce matriz bueno bueno en vez de hacer esto puedo abreviar diciéndole para hacerlo más fácil que introduce vector ¿vale? y me utilizaría esta función en vez de utilizarme la la procesó y es más fácil introducir una matriz ¿vale? habría que comprobar que el vector tiene ese tamaño si no dará un error etcétera etcétera creo que me ves como ¿sí? vale muy bien si hiciera esto estos cambios en el código pues cuando ejecute dame bueno este voy a poner un cero y me va a crear una dame el número de filas 5 dame el número de columna 3 dame los valores del vector separados por coma 1 2 3 4 y 5 6 7 8 9 y 10 11 12 13 14 y 15 fijaros que ahora es más fácil introducir los valores más rápido y me he equivocado en algo porque me lo repite demasiado ah porque he puesto columnas 5 filas me he equivocado lo he hecho al revés entonces bueno me va a crear como lo puedo meter cualquier valor pues lo dejo así me va a crear una matriz en teoría introduce matriz no sé por qué no me ha devuelto M correctamente ah porque me he cargado el return no sé por qué vale pero con el return me hubiera salido me hubiera salido bien vale me hubiera salido correctamente muy bien podemos imprimir matrices yo tengo una matriz por ejemplo si yo quiero meter valores aleatorios pues en vez de hacer en vez de meterle un valor cero como hemos visto en este ejercicio de aquí pues aquí metería un valor aleatorio a cada elemento se recorre siempre igual vamos a hacer el valor aleatorio porque lo utilizaremos varias veces vale entonces crea matriz aleatoria o directamente matriz aleatoria vale y aquí pues creo puedo crear un v que también va a cero y un j in range de m y a cada elemento le voy creando de j es el valor random como metía un valor aleatorio a esto creo que era from math import random no dejadme que lo mire un segundito porque no me acuerdo y así veis como se tiene que hacer la búsqueda de aquí crear valor aleatorio python 3 biblioteca estándar random creo que es simplemente poniendo random o voy a mirarlo ah import random random vale from random import random vale ahora sí y lo único que me quedaría es cuando salgo del bucle es a la matriz añadirle sv y ya tendría una matriz generada aleatoriamente por ejemplo print matriz aleatoria de 5 por 5 y pues puedo crear otra matriz aleatoria de 3 por 4 y veremos voy a poner un punto de ruptura en algún sitio para que no me bueno puedo ejecutarlo estoy en literal list y aquí me he equivocado claro mi error aquí es con el app tenía que haber utilizado el app en vez de esto ejecuto y me sigue dando error ¿dónde he puesto yo? voy a poner aquí a ver no debía dar mi error ahora vale ahora sí que me ha estado bien y vamos a la consola me da una matriz de 5 por 5 con estos valores y otra matriz con otros completamente distintos de otro tamaño ¿entendéis? muy bien hace mal ¿cómo voy de tiempo? vale muy bien pues aquí hay más cosas que se podría hacer de la misma forma casi todas es muy similar si da tiempo voy a hacer algunas más de estas que son más complicadas por ejemplo multiplicar matrices que no es sumar matrices es fácil pero multiplicarlas es una opción más difícil pero insisto podemos crear matrices de las dimensiones que nos salgan de las narices hasta que soporte la memoria del del ordenador pues podemos crear matrices de múltiples dimensiones de muchísimas dimensiones ¿cómo lo haríamos? pues crearía una matriz que tiene a su vez una lista de matrices que cada una de ellas tiene una lista de matrices de tres columnas y cada columna tiene una profundidad de dos elementos ¿vale? si lo quisiéramos verlo en un cubo ¿lo veis? y pues accedería a eso al final todo lo mismo tiene la misma regla esto si queréis meter objetos si queréis hacer un juego en tres dimensiones pues podéis meter objetos en ciertas posiciones de vuestro plano de tres dimensiones pues haciendo este tipo de cosas esto sería pues un mapa tridimensional donde podría tener la posición no no sería un mapa tridimensional porque un mapa tridimensional me valdea con un con una matriz bidimensional en donde la segunda tuviera tres elementos de las coordenadas de 5 y z pero bueno no se me ocurre ahora mismo en qué podéis utilizar este tipo de de cosas ¿vale? y para facilitaros la vida hay una cosa que se llama NumPy NumPy es un módulo especializado para trabajar pues con matrices de alto rendimiento en Python que las operaciones que cuestan mucho pues normalmente como multiplicar y que son muy utilizadas pues en NumPy se pueden utilizar de forma muy muy cómoda ¡ay! no he explicado la forma de la abrevidad se me ha olvidado de hacerlo vale bueno ahora lo explico termino NumPy y recuérdamelo y lo explicaré entonces podemos importar NumPy pues o los métodos que tienen NumPy pues con import NumPy o from NumPy import array pues automáticamente importaríamos esto entonces para crear una matriz ya no se crearía exactamente igual porque las matrices de NumPy no son iguales a las matrices que creamos con la forma nativa que tiene Python en memoria se guardan completamente distinto para optimizar su uso el espacio que ocupan por lo tanto se pueden crear lo que se llaman matrices dispersas también se podía crear con esto ¿sabéis lo que es una matriz dispersa? una matriz dispersa es una matriz en donde los valores están muy dispersos o sea que a lo mejor tiene los elementos prácticamente toda la matriz está vacía pero solo hay unos pocos elementos que tienen valores entonces en vez de guardar crear una matriz enorme con muchos valores vacíos pues solo se crean los elementos aquellos en memoria pero a ti te da la impresión de que es una matriz completa pero solamente cuando accedas a un elemento y asignas un valor se crea ese elemento en ese momento dejando el resto vacío eso es muy útil en procesamiento de lenguaje natural cuando se trabaja con muchas palabras en aprendizaje automático también se utiliza mucho porque tienes vectores enormes en donde la mayoría de esos valores o son ceros o no o no tienen un valor definido y si la creásemos con las herramientas nativas de de Python pues ocuparía mucha memoria bueno bueno las ventajas ¿os acordáis de como si yo creo una matriz con un pie aquí lo que tengo ahí es la matriz A primero tengo que hacer un import si hago esto pues tengo un array fijaros que no aparece exactamente igual ¿vale? si yo creo una 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 lista por ejemplo v que tenga los mismos valores y pongo v no aparece la palabra array ¿vale? esto para destacar que es un objeto array de numpy y no es una lista hay unas pequeñas diferencias ¿y qué diferencias hay? pues si yo pongo v punto pues tengo unos unos elementos que hemos visto el más famoso que hemos utilizado es el append con el append yo añado elementos a una lista puedo borrar puedo borrar elementos de una lista puedo crear copiar una lista puedo contar los valores que tienen con un cierto puedo contar los elementos que tienen con un cierto valor si pongo A punto vemos que sus métodos son muchos más puedo hacer muchas más operaciones pero además son distintos por ejemplo tenemos el shape que hemos visto que nos dice las dimensiones si ya no tengo que hacer length y length entre cortes es cero ¿vale? él me lo dice si pone un 3 es que solo tiene una dimensión que es de tamaño 3 si yo creo otra matriz como aparece aquí que tiene dos dimensiones es de 2 por 3 pues cuando haga B.shape pues me aparecerá que la matriz es 2 por 3 una de las ventajas que ya tiene es utilizar estos arrays de NumPy y no utilizar los nativos pero ya es una ventaja para ver las dimensiones pues print o en la consola poner A.6 o B.6 y hemos visto hemos hecho operaciones pero fíjaros que hemos tenido que programar porque Python no las incorpora por sí solas pero el NumPy sí que las incorpora entonces yo puedo crear una matriz y toda llena de ceros con este comando ¿os acordáis que hemos hecho que hemos tenido que hacer un for dentro de otro for y ponerle ceros y añadir vectores y demás? pues con NumPy se hace tan sencillo con esto de aquí si yo pongo NumPy y hago A ya tengo una matriz que vale cero por cero que es de dos por dos y que todos los valores son cero son cero si yo quiero crear otra de 10 de 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 10 por 20 pues la creo así ni for ni narice y encima al mostrarla se lo muestra de forma más en formato matriz que la podemos ver en formato matriz sin embargo en en el vector si fuera un vector bidimensional y muestro V me lo aparece siempre en horizontal sin embargo pues A si hago esto pues me sale en formato que se ve mejor otra ventaja de utilizar NumPy puedo crear una matriz con todo lleno de unos pues sería así con la función one pero si yo pongo A en vez de tener ceros tiene unos o decirle que es lo que yo quiero rellenar si yo hago utilizo esta función lo primero es una tupla que no hemos visto lo que es una tupla de las dimensiones y yo quiero crear la matriz y después el valor pues me crea una matriz de 3 por 5 cuyo valor en cada uno de sus elementos es 7 todo eso no lo crea la matriz de identidad también nos crea la matriz de identidad con A o una matriz aleatoria como hemos visto que nosotros teníamos que crear con Ford pues nos la crea también aquí hay un error aquí es NumPy ¿por qué es NumPy.random.random? porque los módulos pueden tener submódulos ¿entendéis? o objetos que tengan otros objetos ¿vale? entonces el módulo NumPy tiene un objeto que se llama random que a su vez tiene que tiene otros elementos entonces si yo hago NumPy.random punto y aquí vemos que tenemos distintas formas de generar números aleatorios o matriz aleatorias o lo que fuera ¿vale? si yo quiero saber el nombre la yo quiero saber ¿qué hace cada una de ellas? ¿qué haría? ¿os acordáis que puedo hacer? uno es buscarlo en internet otra es control Q si aprieto control Q me cede la ayuda ¿vale? y me dice incluso me pone ejemplos de cómo se utiliza los parámetros que tiene etcétera etcétera ¿entendéis? ¿vale? muy bien lo digo para el examen que lo tengáis a mano el control Q y el control P control P es para saber cuando está en la lista de parámetros por ejemplo aquí yo estoy aquí no me acuerdo qué narices era lo que tenía que meterle entre paréntesis o control P ¿vale? me dice que tengo que poner una forma que son las coordenadas y el relleno de valores ¿vale? aquí esto que pone igual a algo o igual a algo son valores por defecto no hace falta ponerlos ¿correcto? vale muy bien podemos hacer operaciones con matrices que hemos visto sumar dos matrices por ejemplo yo creo esto de aquí lo voy a poner aquí he creado tengo X y tengo Y pues yo quiero sumarla pues X más Y perdonad yo tengo creo esta X de aquí y esta Y de aquí tengo X que es para estos dos valores y yo quiero sumarla simplemente X más Y con un Py puedo hacerlo con las matrices los vectores de Python nativos no puedo hacerlo me daría error dice que no puedo sumar lista puedo restarla puedo decirle que la Y menos X pues me da estos resultados ¿vale? ¿qué más? puedo multiplicar ¿pero qué hace la multiplicación? si yo pongo esto es una multiplicación aquí está X un poquito esto es lo que vale X y esto es lo que vale Y y esto es el resultado de la multiplicación ¿qué me ha hecho? ¿me ha hecho una multiplicación vectorial de las matrices? no lo que ha hecho únicamente es multiplicar el primer elemento de la primera columna con el primer elemento de la primera columna de la siguiente matriz no es una multiplicación ahora veremos cómo se hace una multiplicación de matrices correctamente con Nuncham también divide los valores de cada matriz por eso insisto multiplica los valores no las matrices divide los valores de las matrices saca la raíz cuadrada de los valores de la matriz ¿correcto? y otras operaciones pues serían pues con el dot con esta operación con este método si yo le digo X dot si no me acuerdo lo que hacía el dot control Q ¿vale? y te dice que hace el producto de dos arrays que es como llaman Python a las matrices y le doy y pues lo que me va a devolver es esta vez sí el producto de dos matrices ¿qué me baila tanto ahí abajo? ¿correcto? ¿lo tenéis claro? o he ido muy rápido esta última parte es utilizar las funciones ¿vale? con el en este X dot puedo multiplicar una matriz por un vector puedo multiplicar dos matrices perdón dos vectores también etcétera etcétera eso está todo eso está en las transparencias por ejemplo yo he creado una matriz hay dos matrices con estos valores y dos vectores V y V doble yo puedo hacer producto de vectores V y V doble producto de matriz y vector X es una matriz V es un vector por supuesto deben tener la misma dimensión ¿vale? y la matriz y el producto de una matriz por una matriz ¿vale? entonces correcto ¿preguntas hasta aquí? y creo que ya está